Hola, hoy vamos a preparar una torta de lomo adobado. Espero y les guste, acompáñenme a prepararla. Tengo lomo de cerdo, media cebolla, sal al gusto, un puñito de hojas de laurel y 5 ajitos. Y ahora vamos a cocer la carne. Voy a poner lo que les mencioné en el agua. También la carne. Y ahí la vamos a dejar hasta que la carne se ablande o la podamos deshebrar. 7 chiles guajillos, un pedacito de cebolla, 10 pimientas, 2 clavos, pizca de cominos, una pizca de orégano, un pedacito chiquitito de achiote, una cucharada de vinagre blanco, dos ajitos y un pedacito de cebolla, creo que ya se los mencioné, y sal al gusto. Vamos a poner a cocer los 7 chiles y ahí los vamos a dejar hasta que estén bien blanditos. Ya tengo la carne cocida, ahora vamos a moler los chiles. Vamos a empezar a poner en la licuadora los chiles, todas las especies que les voy a poner, se las vamos a poner, y también le vamos a poner el vinagre y dos tazas del caldo de la carne. Y lo vamos a moler con sal. Ya tengo mi chile bien molidito, ahora vamos a guisar la carne para ponerle este chilito. Ya deshebre mi carne, ahora se la vamos a poner, aquí a esta cazuela le puse poquito aceite o manteca, lo que tú gustes, y le vamos a poner la carne. Y la vamos a gustar tantito. Ya querés la carne un poquito guisada, ahora es el momento de ponerle todo lo que colamos. Yo lo voy a, todo lo que molimos, yo lo voy a colar. Bien coladito, para que no queden ningún pellejito del chile. No se les olvide probar su carnita, que quede bien de sal, porque sí, no queda bien de sal en la torre. Les vas a ver todas las tortas. Así es que, pruébenlo, no se les olvide siempre de cuando estemos haciendo una comida, probarla de sal. Y ya mi carnita me quedó lista para hacer las tortas. Y déjenme les platico la historia de carrerita de esta carne. Esta carne me enseñé a hacerle a una señora que se llama Rosa. Yo le ayudaba a hacer tortas en un puesto que ella tenía. Cuando yo estaba bien chiquilla, tenía 13 años, ustedes bien saben que tiene uno siempre en México, necesidad del dinero. Entonces yo le ayudaba a esa señora y me gustó porque me enseñé a hacer varias tortas de las que ella vendía en su puesto. Ahora vamos a hacer las tortas. Tengo dos cucharadas de mostaza, dos cucharadas de mayonesa y dos cucharadas de crema, de la que sea de tu preferencia. Y esto lo tengo aquí y lo vamos a batir. Y con esto le vamos a untar al pan. Tengo aquí de este virote, bolillo, no sé cómo le llamen ustedes. Y es del French Baguette, no sé si lo pronuncia bien, pero así se llama este virbolillo. Y a este le vamos a poner las tres cosas que batimos aquí. Se lo vamos a poner por los dos lados. Ya le puse la cremita que hicimos, ahora le vamos a poner boca abajo en el comar. Y lo vamos a dejar un ratito que se dore un poquito de abajo para empezar a hacer el lonche. Y aquí tengo mi carne, ya mis panes quedaron un poquito doraditos. Ahora le vamos a poner la carne y la carne ya es a tu gusto. Si te gusta mucha carne, pues a bien, dale un montón. Si te gusta poquita, pues ponle poquita. Y le vamos a poner su cebollita, su tomate, su chilito, su aguacatito. Y ya ahorita que lo termine, ya se los enseño. Y así me quedó mi lonche de lomo adobado, mi torta de lomo adobado. Gracias, que Dios los bendiga por ver este video y que los bendiga mil veces más si me regalan un corazoncito. Gracias, que Dios los bendiga por ver este video.